¿Qué veo? Dígame, ¿qué ven? Hay una tumba de un niño. Ok. Que tiene un... es muy pequeña y tiene como un avión pegado a la cruz, como un avión como de cartón o de foamingo, algo así. ¿Hay alguien ahí en esa tumba? No, pero ese veo. ¿Alguien más? ¿Qué visualiza? Yo veo al gato. Es un gato. Y está sobre... es una tumba de... es una pareja. Ok. Es muy grande esta tumba, es muy ancha, pues. Me imagino que ahí hay dos. No sé si es niño o... niños o pareja, tal cual, hermanos, algo. Pero ves... Acerca a mí. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Respira profundo y exhala. Respira.